Y uno de los hombres más destacados del partido ha sido Rubén Pérez, que ha marcado tres de los cuatro goles del Barea. Sin duda, el jugador tiene velocidad, tiene calidad y además tiene ocasiones como esta. El 15, para el cuarto de hora, pues el partido ya estaba casi casi finiquitado. Rubén Pérez empezaba con su recital, primero aprovechaba ese error del Vianés en la salida del balón y en el 15 ponía el 2-0, crecía que el Vianés no estaba demasiado cómodo sobre el terreno de juego, pero es cierto que Cuadrado ha tenido una ocasión y ha mandado el balón al palo. Tras el descanso ha llegado la sentencia, Rubén Pérez con dos nuevos goles, pues ponía el definitivo 4-0 para el conjunto de Barea. Ahí tienen el 3-0, minuto 49, el gol del Pichichi, del grupo riojano de la tercera división riojana y el 4-0 llegaba en el minuto 51. Esta es la jugada del cuarto gol del conjunto arlequinado y es cierto que a raíz de ese 4-0 el marcador sí que ha podido verse aumentado por ambas partes. El cuarto gol del Barea, el tercero de Rubén Pérez, en este caso de Vaselina.